Las jóvenes de entre 15 y 29 años de edad en condiciones de desigualdad económica y social son el grupo de mujeres más vulnerable a las infecciones por VIH. Según cifras de CENCIDA y organizaciones civiles, una de cada cinco personas con el virus es mujer y la tendencia, a pesar de decenas de campañas de información, va en aumento. En las mujeres están muy vinculadas situaciones de desigualdad, lo cual se ha documentado con estudios concretos donde sabemos que la epidemia de mujeres biológicas es en mujeres con menor escolaridad, con muy bajo nivel socioeconómico y que además se refleja también en los estados más afectados. En este 2015 se registró que 190 mil mexicanos viven con VIH. De 36 a 40 mil son mujeres, es decir, 20%. Los estados con mayor porcentaje acumulado de mujeres son Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. La proporción creció en los últimos años, pues en el 2000 era de 16%. De ellas, la mayoría tiene de 15 a 49 años de edad y de cada 7.500 infecciones al año, 1.400 son de mujeres. Las mujeres se encuentran a nivel global en una situación de vulnerabilidad en relación al tema de VIH-SIDA. Esta vulnerabilidad está vinculada a elementos estructurales, la violencia de género, el matrimonio infantil, la falta de acceso a servicios de educación, particularmente educación de la sexualidad, normas restrictivas que limitan el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, entre otros, condicionan el que anualmente el 60% de las nuevas infecciones de VIH en el mundo se presenten en mujeres de 10 a 24 años de edad. Especialistas y directivos de Naciones Unidas advirtieron sobre la importancia de la prevención focalizada para evitar que el número de casos en esta población siga en aumento. ¿Y por qué siempre hay nuevos adolescentes que no han vivido la información previa y el boom de la epidemia? Y tenemos que estarlos informando permanentemente. Por eso hemos insistido también en la importancia de la educación sexual integral. La prevención no solamente es educación en sexualidad o no solamente es el acceso universal, sino es abordar las profundas desigualdades estructurales que afectan a las mujeres especialmente, y lo hemos hablado ahora en el marco del 25, la inclusión económica. Por su parte, representantes de organizaciones civiles enfatizaron que más allá de presupuestos y campañas de información, se requiere de una política integral, donde participe el gobierno y otras entidades para hacer frente a esta situación que enfrentan las jóvenes. Si no trabajan directamente con las mujeres, con las mujeres más jóvenes, con las mujeres más vulnerables, no vamos a llegar a ningún lado. Para el financiero Bloomberg, Adriana Estela Flores.